Ultimando detalles, marcando cancha, tratando de hacer todo lo más comodidades posible, tanto como para los jugadores, como para la gente, para que vengan a disfrutar del segundo torneo que vamos a realizar acá en el campo de Pato Los Gurises, en el predio de la Tabuelpa. Bueno, con muchos equipos de otras provincias también que se van a estar dando cita, ¿no? Sí, la verdad que sí, esperamos gente de El Chaco, Santa Fe, bueno, y algunos changos de acá, de la provincia de Córdoba, ¿no? Como es Río Cuarto, Jesús María, Totoral, Altagracia, Oliva, así que estamos con mucha expectativa. Bueno, que también tiene que ver porque ustedes salen, ¿no? Y es un poco, les están devolviendo la visita de tantos lugares que ustedes han recorrido en este deporte. Sí, esto es un y de vuelta, digamos, nosotros como así vamos a otros torneos, también como que le metemos el compromiso a la otra gente, para que también venga cuando nosotros organizamos, así que gracias a Dios cumplimos, tratamos de cumplir con lo más que se pueda y bueno, para acá esperamos siete equipos, la verdad que mucho, así que se ve que estamos haciendo las cosas bien, digo. El torneo se realiza sábado y domingo, 14 y 15 de mayo, sería este fin de no el que sigue. Y bueno, la actividad de los partidos empezaron algo de las 10 de la mañana hasta alrededor caer la tarde, 6 de la tarde, calculamos terminar el sábado y el domingo las semifinales casi siempre empiezan también 10 de la mañana, 11 y bueno, las tres finales que se quedan para el domingo a la tarde, también al caer la tarde y ahí nomás se disputa, perdón, se realiza la entrega de premios con todo, todo ya, cada cual con su premiación. Bueno, además está decirle que va a haber servicio de bufé, que aquí van a encontrar comida, bebida para pasarlo bien, para estar cómodo. Sí, 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 sin duda, igual que para el público está todo bien diseñado, acá la gente de la Tabolpa de Paso agradecer que nos dan una mano grandísima en cedernos el predio. Qué sé yo, que la gente se traiga su reposera, el mate, lo que sea, y bueno, va a haber servicio de cantina, choripán, empanada, gaseosa, como todo bufé. Y bueno, además estar agradecer a, no las nombramos porque son un montonazo, a todos los sponsors, agradecione toda la gente que nos colabora, que la verdad que un millonazo de gente. Sí, es importante que la gente se llegue acá al predio para que vean, conozcan lo que uno hace, que es el deporte nacional, porque por ahí mucha gente no tiene ni idea, entonces que se lleguen, que se lleguen el fin de semana, así ven lo que es nuestro deporte. Conozco que vengan a, que esto se expanda un poquito cada vez más, entre todo, calculamos que es la única forma que salga de adelante, y bueno, les mata decirte que entrada gratis para todo, así que.